Año nuevo, se come y se toma y luego empieza la locura por el deporte. Fíjese que los precios del vodka, justamente, del gimnasio y los gastos comunes de los edificios van a comenzar a ser medidos por el INE para elaborar el IPC. Son en total 16 nuevos productos que entran a la canasta familiar para reflejar de mejor forma el consumo de las personas. Hoy en día tenemos muchas variedades de vodka, muchos sabores y la verdad es que es un trago bastante agradable, no deja caña. Su consumo ya es masivo entre los chilenos. Alguna gente no lo conocían mucho, no conocían mucho porque estaba el pisco y estaba el whisky. Ahora no, ahora ya toda la gente conoce lo que es un vodka, con que se toma y eso ha hecho que suban las ventas. Tan popular que el Instituto Nacional de Estadísticas INE lo incluyó en la canasta familiar con la cual mide mensualmente el IPC. Los hogares chilenos tienen un patrón de consumo actualmente diferente al que tenían hace 5 años. El Instituto Nacional de Estadísticas, hasta el año 2008, hacía actualizaciones de la canasta cada 10 años y actualmente, con un compromiso OCDE, estamos haciendo las renovaciones, las actualizaciones de canasta cada 5 años. Y en esta actualización entraron 16 nuevos productos que buscan reflejar de mejor forma el consumo promedio de una familia. Entre ellos, los snacks, como papas fritas, maní, ramitas y galletas de cóctel. Los compramos por una necesidad familiar, los niños, la familia, las fiestas. Muchos años atrás, entre tallarines, leche y huevos y pan, la gente gastaba un porcentaje bien elevado. Ahora es cada vez más sofisticado el gasto y por consiguiente el INE tiene que incorporar nuevos productos. Son los nuevos patrones de consumo. Se medirán también gastos comunes de los condominios y departamentos, servicios de transfer, tierra y fertilizantes, salas cuna, helados y postres, posgrados y postítulos. Años atrás esto no era importante, pero hoy en día ya, para un segmento no trivial de la población, hay un gasto importante en eso, entonces hay que incorporar esas variaciones. Los cambios se realizaron en base a la encuesta de presupuestos familiares que se llevó a cabo en más de 10.000 hogares del país entre el 2011 y el 2012. Es una información que viene de datos bastante fehacientes y sólidos. De la renovada canasta del IPC salen el apio, las aspiradoras y los servicios telefónicos de emergencia. Y entran también bebidas energéticas y gimnasios. La nueva medición debutará con los datos de la inflación de enero del 2014.